¿Sabes? Tengo unos perritos muy lindos. Y están muy cerca de aquí. Vamos. Nadie se va a dar cuenta. Mucho ojo. Que no te engañen. Lo que no se puede contar y se tiene que hacer escondidas, no puede ser bueno. Es vergonzoso. Es un secreto feo que te causará daño y te hará sentir muy mal. Bien. Dile no a esa persona. Sea quien sea. Y aléjate de inmediato. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A mí no me gusta hacer nada escondida. Así que ya déjalo montar. Así se hace. Tú vales mucho. Y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. Yo ojo, cuate. Mucho ojo. Cuídate. 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 Cuídate.